Voy a compartir tres textos compuestos por dos poemas cada uno, un senryu, formato japonés, y un texto en verso libre. Este libro se publicó en Montevideo en abril de 2021 a cargo de Yaugurú. 1. En el calor fuimos hijos del rojo antes del aire. Eran los nombres vistos desde arriba una estampa de abono, lumen de tierra fértil, madre abierta con su aliento de pujo. Ahí andábamos bandoleros del diablo, abriéndole paso al mito que perece y retorna de vez en vez, porque nada puede contra el origen. Las papilas del amor dan lengua al coloquio del tiempo. 3. Puntas de pie, la culpa sea nuestra íntimamente. Más tarde reconocí el momento en que caímos de costado en la zanja. 4. Fue cuando el olor a carne corrompida nos cubrió de belfos. No tengo idea de la hora en la que no huimos de ese barco, nadando como salmones en busca de renacimiento. 15. Te quiero hoy, libando de mis soles como una noche. Del otro lado del puente, un tapiz de sol esitia a la lluvia. Parece que nosotros lo amarilleamos todo como un hueco de astro en la memoria. El paisaje alza la nostalgia contra peso de la bajante. Ni cuenta nos damos, siempre tan embelezados, distraídos por la encandilada. Al vaivén del arroyo entramos con aplausos desprendidos de todo. ¿Hay algo más vivo que llegar así desnudos al fondo de los niños y prometer lo que amamos para siempre con los restos del sol debajo de las uñas? Gracias por ver el video.